Es un gusto de mandar saludos de la Federación Mundial de Naturopatía WNF y del Departamento de Relaciones Internacionales de OCNF NACO. Soy Tina Hausa, la primera vicepresidenta de la WNF. Es maravilloso ver la profesión en una unión fuerte, celebrando juntos la Semana de la Salud. Gran actividades, ponencias, conversaciones políticas y técnicas nos esperan. Mucho éxito y disfruto en estos días. Chao.